Tú no te preocupes, si de aquí no tienes por qué salir. ¡No, no! ¡Déjame salir! ¡Oye! ¡Ay! ¡No puedo morir, oye! No, no. Filomena te vas a quedar ahí por siempre. Tengo muchísimas ganas de entrar a la piscina, ponerme a nadar y luego hacer las tareas de la escuela porque hoy estuvo súper difícil todo el estudio. ¿Qué es eso? ¿Casa dormida? Pero... ¿Cómo que mi casa fue vendida por a...? ¿Cómo? Si yo no permití eso. Vaya. ¿Tú quién eres? Pero eres la amiga de... Yo soy un amigo de la escuela de Juancho. Tú eres su amiga, ¿no? No, tú conoces a Juancho. Pues sí, es que... ¡Mira esto! ¡Venera mi casa! Sí, bueno, es que Juancho tuvo un problema con tu casa. ¿Cómo que un problema con mi casa? ¿Pero qué voy a hacer ahora? No me quiero quedar sin mi casa. ¡Tiene todas mis cosas en mi casa! Sí, bueno, pero es que ya sabes cómo es Juancho con las apuestas. Primero empieza con un dólar, luego con una nevera y pues bueno... ¡Ay, ese es Juancho! ¡Voy a ir ahora mismo y se va a enterar de lo que suelo! ¡Wancho! No, no te preocupes, no está en su casa. ¿Cómo que no está en su casa? ¿Se fue a otro lado para que no le esté regañando? Pues claro, también le embargaron su casa. ¿En serio? Ah, bueno, claro. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a quedar a venir aquí en los banquitos y voy a morir de hambre. Mi mamá se va a enojar mucho y va a estar todo el día... ¡No te anuncia! Es que yo te dije que ese Juancho no era buena influencia y no lo era. No era buena influencia para mí. Pero a ver, tampoco te preocupes que Juancho también está buscando una solución. Ah, sí, solución. Ese cargo siempre está esperando a que otra persona solucione todos sus problemas. Ah, pero no te preocupes. Creo que iba a entrar la casa del que, pues bueno, tiene tus llaves para poder conseguirlas y recuperarlo. Ay, ¿tú sabes dónde está? Sí, pero está bastante lejos de aquí. Ámsterdam o así me dijo. Ah, sí, eso queda hasta en otro país. Ah, no más, sí, es cierto. Sí, que volvería mañana. Pero me dio una solución para que no tengas que dormir en la calle. ¿Y el cual? Pues bueno, tienes que venir por aquí, mira. A ver, voy contigo. Ay, de verdad, muchísimas gracias por ayudarme. No sabía qué iba a hacer. Imagínate que se pusiera a llover y encima que hay un montón de nubes hoy. Ah, tú no te preocupes. Además, Juancho y yo hemos estado alistando una habitación para ti. ¡Oh, gracias! Oye, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Godofredo. Godofredo. ¡Mucho gusto, Godofredo! Igualmente. Mira, ven por aquí. Esta es mi casa. ¡Oh, oye! Está muy bien, ¿eh? Tiene muchísima seguridad. Sí. Así nadie va a poder robarme. Vale, entonces vamos dentro. Sí, por supuesto. ¿Y esa mancha de qué? ¿Es pintura? Bueno. Aunque tu casa no roja. Digamos que no se me da muy bien cocinar y al final el ketchup acaba por los aires siempre. Ah, sí, una vez me paso eso con unos tacos. Sí. Es que está por toda la casa. Bueno, yo te podría ayudar a limpiar, ¿entonces? Bueno, sí, estaría bien. Pero antes te voy a enseñar tu habitación, ¿vale? ¿Vale? Tú no te preocupes. Mira. Ven por aquí arriba. Voy. Por aquí tienes una cocina. Si tienes hambre. No sé si hay algo de comer. ¿Cómo no va a haber algo de comer con ese trífondo pastelote que hay ahí? Pues si te gusta te puedes comer un trozo. Y pues bueno. Gracias. Pues aquí tienes tu habitación. Así toda rosita. Está muy lindo todo. Sí, muchísimas gracias. Ay, pues voy a dejar mi mochila por acá. Uy, ¿tienes la mochila de otra persona aquí también? Sí, bueno, es por si acaso no tenías tú. Oh, gracias. Voy a cerrar por aquí. Ahí está. Bueno, ¿y hasta cuándo me quedaré aquí? ¿Hasta que con chorro irle todo eso? Sí, bueno, eso para siempre. ¿Para siempre? ¿Cómo que para siempre? Sí, o bueno. No, no, eso se tiene que solucionar, claro. Porque si no, no podría volver con mi mamá. Mi mamá estaría muy enojada sin saber dónde estoy. Porque creo que echarme de menos no me echaría nunca de menos. Bueno, tú no te preocupes. Si aquí al final vas a vivir feliz. A ver, vamos a cerrar por aquí también. No, es que en serio no quiero ser una molestia. Con solo unas semanas está bien. No, no te preocupes si no es molestia. De todas formas yo me tengo que ir a hacer unos encargos, ¿vale? Igual está bien. Tú no te escapes. Bueno, tampoco puedes. No te preocupes. Esto cerrado. Vale, hasta luego. Hasta luego. Se está viendo muy extraño. Pues no sé si estuvo bien al fin y acabo de meterme en la casa de alguien que decía que era amigo de Juancho. Tú crees, lo dudo, ¿eh? Debería haberme mandado un mensaje, aunque dejé el teléfono en casa esta vez. Está muy extraño. Y es cierto que cerró la puerta. A ver, y nada. También la cerró. Y arriba. Y todo está lleno de pintura roja. Es que esto no parece ketchup para nada. Parece más pintura porque no se quita. Por más que le pico. No, se quita. A ver. Hola. Hola, buenas. ¿Va a bajar a buscar el mando del televisor? Sí, sí, puedes bajar. No te preocupes. ¿Ahora qué es esto? Ahí puso la puerta. ¡Ole! Dime. Por aquí te dejas abierto. ¿Por dónde? Por acá. Con permiso, voy a ir a dar un paseo, ¿sí? No, 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 no. Uy, se puso lloviendo. Es que está lloviendo. Te puedes mojar. Mejor quédate dentro. Ay, no. Es que iba a ir al parque un ratito, ¿sabes? Casi mejor quedó inojante. Buen día. ¿Y me puedes contar más de ti de dónde vienes? Porque eres de dos años. ¿Cómo que de dónde vengo? Si me conoces perfectamente. No, yo no te conozco. Claro que sí. Yo no te conozco, Juancho. Eres amigo de Juancho. No. No. Tú también me conoces. Pues lo único que puedo conocerte es de la escuela, pero Juancho es de quien se habla contigo. Sí, de la escuela. De la antigua escuela. ¿No te acuerdas que fuimos novios? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Yo nunca tenía novio, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, decidiste cortar conmigo. Fue muy triste. Pero no te preocupes porque eso nunca volverá a pasar. Creo que no. Creo que estás equivocando completamente. Deberías abrir esta puerta porque aunque esté lloviendo, me voy a buscar la vida. Me parece muy raro. Tengo miedo. Bueno, pues ábrela tú. No te preocupes que yo no la voy a abrir. Pero ayúdame. ¿Por qué vamos? Ayúdame, abrí la puerta. Déjame salir. O voy a gritar. Y grito muy feo, ¿eh? No te voy a dejar salir. Estamos juntas para siempre. Voy hasta contigo. Tú estás bien feo. Sí, ya lo has estado. Solo tienes que volver. ¿Por qué volver? No te conozco en nada. No, no, no. Volver conmigo y vamos a ser felices. Tener una familia. Un ejido que tampoco podrá salir de casa porque puede ser un peligro. ¿Estás loco? No, no estoy loco. No, no voy a estar loco. Solo quiero tu felicidad. ¡Ya quiero ir! ¡Léjate de mi bicho! Bueno, voy a ir a prepararte algo. Vale. Voy a agarrar mi mochilla, mis libros y mis cosas y voy a buscar una manera de escapar. Voy a agarrar a este cactus en defensa propia. A ver. Tengo mucho miedo. Esa persona está loca. ¡Hola! Mira. ¿Oseguro? ¿Cómo te llamas? Te he preparado algo. ¿Lo menos? Guadalfredo. Ah. ¿Qué es ese lugar? Baja por aquí. Es para que estés entretenida. ¿Y ese lugar? ¡Tengo un costo todo manchado de ketchup! ¡Ey! ¡Está pedajoso que acabó! Sí, de ketchup. Pero te he preparado un setup. ¿Para qué? Para que puedas jugar y no distraerte. Y así no tendrás que salir para divertirte. Y si quieres dormir, aquí tienes una camita. ¿No te gusta esta cama? No. Creo que no es una cama. Es un armario de helado. No. Tú no te preocupes. Y de aquí no tienes por qué salir. ¡No, no! ¡Déjame salir! ¡Oye! ¡Ay! ¡No puedo subir! ¡Oye! No, no. Si lo mena, te vas a quedar ahí por siempre. Yo no me quiero enterrar aquí porque le hago caso. Es que no sé por qué le hice caso. Si solamente tenía que salir por la puerta. Voy, voy a buscar. Me dice por acá, por acá. Y voy detrás. Es que ¿quién me manda? ¿Quién me manda a hacerle caso? Un chico que ni siquiera conozco. Yo no tengo novio. Yo no lo conozco. Yo nunca he tenido novio. No sé qué está haciendo. ¡Ey! ¡Como está! ¡Tengo que salir de aquí! No lo siento. Filomena, Juancho me ha dicho que no puede salir de aquí. ¿Filome? ¿Filomena? Filomena, sí. Filomena y Godofredo. ¡Qué bien suena! Yo no me llamo Filomena. ¿Cómo que no? ¿No me llamo Filomena? ¿No? Me llamo Catanusia. Tienes tu identificación en la mochila. ¿Y cómo? A ver. Mira, en todas las libretas pone tal clase B con el nombre y altén mi identificación de estudiante para el bus. Es verdad. Toma tu mochila. Bueno, vamos quizás a salir, sí. Bueno, y eso de mi casa no era cierto, ¿verdad? Bueno, puede que no. O sea, lo de que Juancho quizás la haya apostado, sí. Pero bueno, ya encontrarás una manera de entrar. Bueno, suerte encontrando a Filomena. Eh, gracias. Y si la encuentras, avísame también. Vale, eh, ten cuidado y no hagas esas cosas que están muy turbios. Sí, sí, eh, lo siento. Eh, bueno, no nos hemos encontrado, ¿vale? Vale, no lo hemos visto nunca. Vale, ahí. Vamos, ahí. ¡No te hagas! ¡No me lo puedo creerlo que acabo de casar! Estaba buscando a otra persona y se confundía conmigo. Me voy a ir a mi casa. Me voy a meter a mi casa. Y, 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 pero mucho miedo. De que todos suelan, que suscríbanse. Y también suscríbanse con el like y suscríbanse aquí abajo en la descripción. Que me da mucho miedo. ¡Mamita! ¿Dónde está? Mi casa sigue cerrada. Ah, a vivir en la calle ahora. ¡No! ¡Gracias!